En el siguiente problema tenemos nosotros lo que es el cálculo de la determinante. Pero nos está pidiendo la determinante de un producto de A por B. Entonces lo primero que hay que realizar es dicho producto. Veamos profesor. Yo voy a hacer el A por B. Y esto sería igual profesor. Vamos a ubicarnos y vamos a poner menos uno, cuatro, cinco, dos, cinco, menos seis. Esto está multiplicado profesor por dos, menos dos, menos tres, cinco, ocho, tres, menos cuatro. Ahí está. Ahora, lo primero que debo darme cuenta. ¿Podrán multiplicarse estos dos valores? Yo digo esta es fila, dos, dos filas y por tres columnas. Uno, dos, uno, dos, tres. Esto es tres filas por dos columnas. Y si vemos estos dos deben ser iguales. Y lo que me va a entregar profesor acá, esto en primer lugar es la matriz del producto que viene a ser una matriz de dos por dos. Muy bien. Esto me va a entregar una matriz de dos por dos. Es lo que queda de fila y lo que queda de columna. Muy bien. Entonces comencemos a resolver. Miren. Miren. Acá. Menos uno por menos dos. Dos. Apunten ese valor. Dos. Cuatro por cinco, veinte. Más veinte. Cinco por tres, quince. 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 Más veinte. Más dos, treinta y siete. Muy bien, profesor. Esto sale treinta y siete. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. De nuevo. Memoria, por favor. Menos uno por menos tres, tres. 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 Más tres. Cuatro por ocho. Cuatro por ocho, treinta y dos. Más por menos menos. Cinco por cuatro, veinte. Menos veinte. Y estaríamos diciendo tres más treinta y dos. Tres más treinta y dos. Menos veinte. ¿Cuánto sale? Sale siete, profesor. Perfecto. Sale siete. El siguiente. Siguiente acá. Dos por menos dos. Menos dos. Menos cuatro. Más veinticinco. Seis por tres, dieciocho. Menos dieciocho. ¿Cuánto sale? Solo tres, profesor. Solo tres. El siguiente. El siguiente. Dos por tres, seis. Negativo. Menos seis. Ocho por cinco, cuarenta. Más cuarenta. Menos, por menos da más. Seis por cuatro, veinticinco. Esa operación te sale cincuenta y ocho. Listo. Ahora, profesor, lo que a mí me pide es hallar la determinante. La determinante. Vamos a hacer así. La determinante. Ya, el valor de determinante del A por B será igual, profesor, a poner treinta y siete siete y tres cincuenta y ocho. Nada más. Y sabemos, profesor, que la diagonal principal va a ser positiva y la diagonal auxiliar es negativa. Entonces, acá multiplicaríamos, profesor, treinta y siete por cincuenta y ocho menos, ahora para arriba, profesor, negativo. Esto sería tres por siete. Y este resultado. A ver, recordemos un poquito la aritmética, treinta y siete por cincuenta y ocho. Siete por ocho, cincuenta y seis. Llevo cinco. Hago el método del ASPA y decimos tres por ocho, veinticuatro. Cinco, cinco por siete, treinta y cinco. Aquí hay cuarenta, cincuenta, sesenta y cuatro. Llevo seis. Cierro hasta cinco por tres, quince. Quince más seis, veintiuno. Entonces, este resultado es dos mil ciento cuarenta y seis menos tres por siete, veintiuno. Entonces, el resultado final, mi querido amigo, sería seis menos uno, cinco, dos menos cuatro menos dos, dos, y sale dos mil ciento veinticinco. La determinante de dicha matriz. ¿Qué te pareció, mi querido amigo? Todo está fácil. Así que estamos aquí en tu academia, dinos. ¡Clase personalizada!